El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 75 años y que esta semana volvió al ruedo político, recibió este sábado la vacuna anticovid. En una transmisión que hizo en redes sociales tras ser inmunizado, el expresidente animó a los brasileños a vacunarse en masa y pidió más esfuerzos al gobierno para inmunizar a toda la población y agilizar el proceso. Espero que esta vacuna dé el soñado resultado a mí y al pueblo brasileño, porque todo lo que la gente quiere es vacunarse para deshacerse de este monstruo llamado coronavirus. Por tanto, el presidente de la República debe dejar de ser ignorante y el ministro de Salud debe dejar de ser ignorante. Tienen que aprender a respetar el sentimiento del pueblo brasileño y garantizar la vacunación para todos. Lula, que quedó habilitado a disputar las presidenciales de 2022 luego de que la justicia anulara sus condenas, afirmó que es importante que los brasileños se vacunen, eviten aglomeraciones y usen mascarilla, incluso los que no creen en la ciencia.